Este fin de semana se estrena la secuela de acción London Has Fallen, la comedia de guerra Whiskey Tango Foxtrot y la cinta animada Zootopia. Comencemos con London Has Fallen. Esta es la secuela de la popular película de acción Olympus Has Fallen en la que Gerard Butler, Morgan Freeman y Aaron Eckhart regresan para luchar contra una amenaza terrorista, pero en esta ocasión en Londres. Además tenemos Whiskey Tango Foxtrot. Esta es una comedia protagonizada por Tina Fey y Margot Robbie en la que ellas interpretan a unas periodistas de guerra en Afganistán y Pakistán. En el elenco también vemos a Billy Bob Thornton y a Alfred Molina. Terminamos con Zootopia. Esta es la nueva película animada de Disney en la que toda la acción ocurre en una ciudad completamente poblada por animales y ahí conocemos a una conejita policía quien debe unirse a un zorro para resolver un misterio. Jennifer Goodwin, Jason Bateman y Shakira prestan las voces para esta película y la cantante colombiana también interpreta el tema musical de esta historia. Para ver la entrevista completa ingresa a fandangocine.com. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. Quiero que pintes toda esa barra. Watson, Whatsapp. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos... No, pero si vamos... ... Gracias.